Un día tan triste Mi Cristo me habló Diciéndome, hijo Ven a mí, me dijo Mi Cristo nos dice Hijo querido Ven a mí No tardes más Mi Cristo nos dice Hijo querido Ven a mí No tardes más Amigo te digo Entrégate a Dios No sigas cayendo En la oscuridad Mi Cristo nos dice Hijo querido Hijo querido Ven a mí No tardes más 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 Gracias.